Padre IDI.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 19 de mayo Santa María Bernarda Butler, Madre Bernarda María Bernarda, de nombre de Pila Verena, nació y fue bautizada en Au, Cantón de Argovia, Suiza, el 28 de mayo de 1848. Era la cuarta hija de Enrique y de Catalina Butler, campesinos humildes y católicos practicantes. Al concluir la enseñanza escolar básica, se dedicó a los quehaceres domésticos y al trabajo en el campo. En plena juventud ingresó en una casa de religiosas. Al sentir que Dios no la llamaba a vivir en aquel lugar, regresó a la casa paterna, donde, entregada al trabajo, a la oración y al apostolado, continuó alimentando su vocación hasta que el día 12 de noviembre de 1867, a los 19 años de edad, ingresó en el monasterio franciscano de María Auxiliadora, en Alstaten, Suiza. El 4 de mayo de 1868 vistió el hábito franciscano, tomando el nombre religioso de María Bernarda del Sagrado Corazón de María. Hizo la profesión religiosa el 4 de octubre de 1869. Destacaba por su profunda virtud y sus cualidades humanas. Por ello, no tardó en ser nombrada maestra de novicias y más tarde superiora, servicio que prestó hasta su partida para las misiones. Cuando Monseñor Pedro Chumaja, obispo del Porto Viejo, Ecuador, escribió relatando el total abandono en que vivía la gente de aquellas tierras y ofreciendo a su diócesis como campo misionero, María Bernarda tuvo el convencimiento de que aquella invitación era una clara llamada de Dios a anunciar el Evangelio y a fundar una casa filial del monasterio de Alstaten, en tierras ecuatorianas. Tras vencer la resistencia inicial de las autoridades eclesiásticas y obtener el permiso pontificio para dejar el monasterio, el 19 de junio de 1888 se dirigió con seis compañeras a Leavré, Francia, donde embarcaron las siete rumbo a Ecuador. Aquel paso, concebido solo con el inicio de la fundación de una filial misionera del monasterio suizo, fue de hecho, el inicio de un proceso que convirtió a María Bernarda en fundadora de un nuevo instituto, la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de María Auxiliadora. Cuando llegaron a Ecuador, el obispo asignó a las siete religiosas la población de Choné, lugar difícil y espiritualmente abandonado, que contaba con unos 13.000 habitantes. Puso como base de su actividad misionera la oración, la pobreza, la fidelidad a la iglesia y el ejercicio de las obras de misericordia. Se encargaron de la educación de los niños y jóvenes, anunciándoles el evangelio, animaban la liturgia, visitaban y asistían a los enfermos y a los pobres. La semilla derramada por esta gran mujer germinó y fructificó. Surgieron varias casas filiales en Ecuador, pero la obra estuvo marcada también por el misterio de la cruz, pobreza absoluta, clima tórrido, inseguridades y dificultades de toda especie. Surgieron malentendidos por parte de algunas autoridades de la iglesia y la separación del instituto de algunas hermanas de su primera fundación fuera de Ecuador fue inminente. En 1895 la madre María Bernarda y más de 15 hermanas tuvieron que huir de Ecuador a causa de una violenta persecución contra la iglesia. En el puerto de Bahía se embarcaron rumbo a Colombia. Durante la travesía recibieron la invitación de Monseñor Eugenio Bifi, obispo de Cartagena de Indias, a trabajar en su diócesis. El día 2 de agosto de 1895 llegaron a Puerto de Cartagena. Monseñor Bifi las atendió paternalmente y les asignó como residencia un ala del Hospital de Mujeres llamado Obrapía, donde María Bernarda murió unos años más tarde. El número de las hermanas creció y la congregación fundó casas en Colombia, Austria y Brasil. La madre Bernarda permanecía temporadas con las hermanas en los diversos lugares. Compartía con ella su trabajo y su vida. Era ejemplo vivo de sencillez evangélica. Edificaba y animaba a todas. Atendía con ternura y misericordia a todos los necesitados en el alma o en el cuerpo. Pero sus predilectos eran los pobres y los enfermos. Oraba, exhortaba, escribía y evangelizaba con asombrosa entrega e intensidad. Dirigió su congregación durante 32 años y cuando renunció con gratitud y humildad a este servicio continuó animando a las hermanas con su ejemplo, su palabra y sus innumerables escritos que son una mina de doctrina y de fecundidad espiritual. Madre Bernarda falleció el 19 de mayo de 1924 en la obra Pía, a los 76 años de edad, 56 de vida religiosa franciscana y 36 de misionera en América Latina. Dos milagros han sido reconocidos expresamente por la Iglesia Católica, atribuidos a la intercesión de la madre María Bernarda Butler, que sirvieron primero para la beatificación y luego para la canonización. Cabe señalar que la Iglesia pide en estos casos el testimonio oficial de un tribunal médico, el cual corrobora que no hay explicación científica para las curaciones. El milagro tomado para la beatificación ocurrió en 1969. La pequeña Liliana Sánchez, que por aquel entonces contaba con sólo 15 días de vida, presentaba ausencia de los huesos de la bóveda craneana e iba a morir en el corto plazo. Una religiosa de la congregación, la hermana Filomena Martínez, le entregó a la mamá de la niña una reliquia de la madre Bernarda y una novena. La señora puso la reliquia en la cabeza de su hija y rezó. De la noche a la mañana, se produjo una reconstrucción ósea completa, verificada por los médicos. Por otra parte, en el año 2002, Mirna Jacime Correa, una médico de 29 años de edad de Cartagena, presentaba neumonía atípica, complicada con derrame pleural bilateral y síndrome de estrés respiratorio del adulto. A pesar de los tratamientos médicos y farmacológicos, no mejoraba y el 5 de julio se encontraba completamente desahuciada, conectada a las máquinas, mientras sus signos vitales iban decayendo. Al igual que lo había hecho en su momento la madre de la niña Liliana Sánchez, la mamá de Mirna, colocó sobre la cabeza de su hija una reliquia de la madre Bernarda y pidió durante todo el día la curación. Refieren testigos que a la oración se unió al personal de la unidad de cuidados intensivos. La sorpresa llegó el día después, cuando se observó en la enferma una mejoría general, que se acentuó con el correr de las jornadas sin que quedara ninguna secuela en los pulmones, luego de un cuadro de extrema gravedad. Varios médicos del centro de salud testificaron, no hay explicaciones naturales o clínicas en dicha curación. Lo que esperábamos en el cuadro tan complicado de la doctora Mirna era la muerte. La recuperación fue sorpresiva. El 6 de julio del 2007, el Papa Benedicto XVI autorizó la promulgación del decreto sobre este milagro, que fue el último paso en el proceso de canonización de la Beata Madre María Bernarda Butler. Oración Te bendecimos, Señor, porque has elegido a Santa María Bernarda para hacer presente tu amor misericordioso y cooperar en la extensión de tu reino. Concédenos las gracias que por su intercesión te pedimos. Haz que su ejemplo de vida nos ayude a crecer en la bondad y el amor al servicio de los hermanos. Afirma, Señor, en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Amén. Al ingresar a la página padreidi.com encontrarás ayuda valiosa en cuanto a catequesis y oración. Asimismo, en su canal de YouTube los videos diarios del Evangelio, el Santo del Día y el Año Josefino.